Pues sí, la sensación en este momento puede ser de 15 grados centígrados, pese a que el termómetro puede indicar 17 grados centígrados como temperatura actual aquí en el valle de la ciudad de Guatemala. No se vaya con ese dato que aparece en su pantalla en este momento. La humedad pues sí es del 68%, pero la temperatura ya se elevó un gradito más a cuando iniciamos nuestro programa. La temperatura es de 17 grados centígrados. La máxima que alcanzaremos hoy hacia el mediodía es una de las más altas de los últimos días aquí en la capital es de 25 grados centígrados. El cielo está 75% cubierto en este momento por nubosidad, pero va a irse despejando, al menos esa es la expectativa, conforme vayan pasando las horas de esta mañana y llegar hacia el punto máximo de importantes periodos de insolación o de sol hacia el mediodía cuando alcanzaremos esa temperatura un poquito más alta, 25 grados y la sensación térmica real puede ser un poco más alta todavía, de 2 a 3 grados más. Así que prepárese para el calorcito del mediodía, sobre todo si anda circulando en su vehículo que es cuando uno tiene pues esa sensación de que hay mucho, mucho más calor que la que el termómetro está indicando, la temperatura, perdón. Vamos a echarle un ojito a lo que pasa con el termómetro para los próximos días en nuestro país, incluyendo el fin de semana, el inicio de la semana entrante también. Mañana viernes que tenemos programa especial de Viva La Mañana. Se espera una temperatura todavía un poquito más alta que la de hoy, una máxima de 26 grados centígrados con una mínima de 15, con posibilidades de que al finalizar la tarde e iniciar la noche haya alguna llovizna dispersa. Cuando decimos dispersa siempre hablamos de corta duración, poca intensidad y localizándose a veces en algunas zonas, en otras no. Y por eso mucha gente se sorprende y dice, pero si en la zona 1 está lloviendo, por ejemplo, y en la zona 10 no. Eso es lo que sucede, que a veces las nubes son dispersas y la lluvia se concentra solo en ciertas localidades. Vemos lo que pasa con el sábado, con una máxima de 24, mínima de 16. Domingo una máxima de 24, también mínima de 16. Igualmente para el lunes se esperan las mismas condiciones en temperatura, una máxima de 24, mínima de 16, con posibilidades de que se presenten lluvias al finalizar la tarde e iniciar la noche. Las posibilidades son del 40 al 50 por ciento, a pesar de que estamos viviendo esta canícula que nos ha dado un poquito de tregua con las condiciones meteorológicas en nuestro país. Más adelante vamos al interior de la República para seguir hablando del clima. Información importante, de primera mano tiene usted lo que va a pasar el resto de la jornada. Buenas perspectivas, está a punto de salir de casa, pero que es un ratito más que más información. Por supuesto, como siempre analizamos ciertos números muy interesantes al inicio de este día. La cifra del día. Bueno, feliz Día de la Población, a nivel mundial se celebra esta fecha y organismos internacionales, perdón, pero es que se me cayó el micrófono y lo estoy tratando de recoger. Bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Población y a nivel internacional y ciertos organismos están celebrando el día precisamente para crear conciencia de lo que significa para el desarrollo del mundo. El ritmo de crecimiento de la población se sitúa en 1.14% al año y esto, según los expertos, se traduce a aproximadamente 80 millones de personas. En 1959 se estimaban 3 mil millones de personas en la Tierra y para 1989 esta cifra alcanzó la marca de 5 mil millones de personas y fue entonces que las Naciones Unidas decidió conmemorar este día. Ahora la población mundial se sitúa en un poco más arriba de 7 mil millones de personas, 3 mil 571 millones de hombres y 3 mil 523 millones de mujeres. Científicos han estimado que desde el comienzo de la vida unas 106 mil millones de personas han habitado nuestra Tierra. Ahora el ritmo de crecimiento de la población está disminuyendo y estimaciones indican que para el 2042 seremos 9 mil millones de habitantes. Pero como dijimos, hoy se conmemora el Día Mundial de la Población, algo que trae también nuevos retos y desafíos para países y gobiernos. Con esto, vamos con más. Bueno, muchísimas gracias María René. Y vamos a ver qué está pasando en las calles de Guatemala. Siempre muy tempranito le queremos informar de lo que está pasando, ¿verdad? Usted que va saliendo tiene que ver estas imágenes, son en vivo y en directo, así que va a tener una pequeña idea de lo que se puede esperar para este jueves a esta hora. Ahí tenemos la calzada Roosevelt cuando son las 6 con 16, fluidez vehicular en ambas vías, salga con confianza. Por favor, mucha precaución a la hora de circular. Por allí nos dicen que también en la Aguilar Batres, en el periférico, Boulevard Liberación, Las Américas, Avenida de la Reforma, Carretera El Salvador, la situación es tranquila, no se presenta mayor congestionamiento vehicular. Actualizamos lo que está pasando con el tránsito. Exactamente. Situación, como siempre, le recordamos que puede ir variando con el pasar de los minutos a partir de las 7, fuerte congestionamiento. Bueno, y nosotros a esta hora también le queremos invitar a que se sume a nuestro programa porque mañana usted puede acompañarnos, podemos estar en vivo, vamos a estar en la pradera muy tempranito a partir de las 5 con 45, un lugar maravilloso, fácil acceso, así que usted puede llegar y disfrutar de un excelente programa junto a nosotros. Estaremos en vivo desde las 5 con 45 en este lugar. La vamos a pasar muy bien, así que usted llegue, le queda siempre en camino, dígame si no, siempre pasamos enfrente de la pradera y ahora tiene que hacer una pequeña parada para saludarnos, tomar un cafecito, si lleva niños que muchos están de vacaciones, hay diferentes actividades para ellos, en fin, vaya pues, la vamos a pasar muy bien. Así que la invitación está hecha, mañana muy tempranito vamos a estar en ese lugar, compartiendo, disfrutando esta posibilidad de estar con ustedes y va muchos amigos de Guatevisión, entre ellos Nancy, que va a estar presente. Ah, nos va a poder a bailar, a cantar y sobre todo va a poder a divertirse mucho a grandes y a chicos. Así que la invitación también la realiza nuestra compañera. Hola Chiquirrines, soy su amiga Nancy y los invito a que nos acompañen este viernes 12 de julio en Pradera Zona 10, donde estaré compartiendo con mis amigos de Viva la Mañana y ustedes podrán conocer algunos personajes de Chiquirrines Club. Recuerden, este viernes 12 de julio en Pradera Zona 10, junto a mis amigos de Viva la Mañana. ¡Los esperamos! Bueno, ahí está, estará Nancy, habrán distintos artistas y nosotros con mucho gusto vamos a estar compartiendo ese espacio. La vamos a pasar muy bien, así que se lo vamos a estar recordando a lo largo de este programa para que mañana ya lo apunte en su agenda y nos visite. Bueno, y tenemos que dar una vuelta de página porque Verónica cuenta sobre el calendario Maya. Tenemos información importante que queremos compartir, hablamos a continuación sí de la energía que predomina en este día, las personas nacidas bajo esta fecha del calendario Maya importante. Hoy es Once Ic, venerador del mundo, de la naturaleza, del espacio infinito. Caminará por largo tiempo sobre la bendita paz de la tierra en las montañas y las planicies. Cuando la persona se enferma, se vuelve a ser apasionado, emocionalmente alterado y descarga su cólera en su enfermedad. La orientación sur, elemento del agua, lugares energéticos, montañas, nevadas, cañones y valles, partes del cuerpo que rige, sistema respiratorio y la garganta. El color blanco, azul, celeste y los nahuales, el gavilán y el coli. Sí, importante información entonces, aprovechar esta energía a nuestro favor esta mañana. Bueno, bien, antes de la pausa e invitación, nos vamos a Estados Unidos a la Feria Chapina. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Usted se puede ir con un acompañante, imagínese, vaya seleccionando a quién quiere llevar. Estamos dando dos pasajes para dos personas y se va con hotel incluso incluido. Pero sí, a bailar, a comer rico, a visitar a su familia, hay muchos chapines por allá y de igual manera a conocer la bella ciudad de Los Ángeles que tiene tanto para ofrecerle Delta el 39-39. Esa es la palabra clave, por supuesto. En un ratito volvemos, hay mucha más información para compartir con ustedes. Esto es Viva la Mañana y tenemos todavía un largo camino por recorrer. Vamos a la pausa. Y regresamos enseguida con más noticias. Cuando regresemos en Viva la Mañana, la información, bebé recuperado tras ser abandonado. Telefónicas, ya no van a recibir más denuncias. Tiene que ir directamente al MP si le roban su teléfono móvil. En otras noticias, Azopagua insiste en pago de subsidio. Dile a tu papi que... Hablaremos en contexto de un tema fundamental, importante, por supuesto, Día Mundial de la Población. Le contaremos detalles. Y también tendremos actividad deportiva. Hablaremos del sub-20, del fútbol femenino. El espectáculo también estará presente. Cuando regresemos, quédese con nosotros porque hablaremos de cómo está avanzando esta contrademanda que Shakira ha hecho en contra de su exnovio luego de que ella ganara una en contra de la demás. Le seguiremos hablando de las noticias. Robert Pattinson se quedó con las ganas de saludar a Beyoncé. ¿De qué se trata? Bueno, se lo comentamos cuando regresemos. Estas y muchas otras noticias luego del corte aquí en Viva la Mañana.